No conocen al compañero presidente, no lo conocen de nada, es evidente que no iba a dejar ir a Ovidio, es evidente que tarde o temprano iba a suceder lo que está sucediendo, su detención. Bueno, yo se los dije, ah, si fue unos días antes, es que fue pastor, si fue unos días después, es que le dejó la instrucción, si hubiera sido medio año antes, es que quiere ganar la selección, o sea, puras tonterías, puras tonterías. La prensa, los periodistas haciendo la tarea más miserable desde la época del gobierno del presidente Madero, en la misma línea, en la misma línea, es patético, es terrible. Como decía Gustavo Madero, muerden la mano que les quitó el bozal, es increíble. No quieres que reconozcan, o sea, pueden decir, lo detuvieron, no pueden quedarse callados, no pueden guardar silencio si no tienen una cosa inteligente que plantear. Tienen que seguir dando maromas, tienen que seguir descalificando, tienen que seguir intrigando, tienen que seguir soltando veneno. Y pareciera que ya hay también compañeros que no se paran a reflexionar sobre lo que está pasando.